Bien, abrimos un nuevo bloque en Informadísimas y vamos a recibir desde Ucrania a Oleksandr Slaichuk, espero haber pronunciado bien su apellido, él es analista político de lo que es el Instituto Ucraniano de Política Internacional. Oleksandr, bienvenido a Informadísimas aquí en ECO-TV, en el canal y la radio de Tandil, Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias. Bueno, sería como una redundancia preguntar cómo estás. Primero, gracias por atendernos en una situación, en un contexto muy complicado, pero contanos, Oleksandr, ¿en qué lugar físico estás ahora? Estoy en la capital, la ciudad de Kiev. Bien, donde está el foco más importante. Sí, más como el centro del mundo ahora. ¿Y qué hora es allá en este momento? Seis de la tarde. Seis de la tarde. Bien. Bueno, Alexander, las informaciones que nosotros recibimos, por supuesto, en esta globalización, tienen que ver con el minuto a minuto de lo que ocurre acerca de la invasión rusa. Por estas horas, estaban hablando de la posibilidad de abrir corredores humanitarios. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la información que se tiene al momento? Bueno, lo que yo debo decir es que una desconfianza aquí es total, de verdad, porque ayer intentaron, acordaron ese corredor humanitario y resultaron en ocho víctimas. Tres niños. Una familia fue disparada totalmente en la calle durante el corredor humanitario. Por eso, ahora mismo la gente de verdad tenga miedo a evacuarse a través del corredor humanitario, pero afortunadamente, por lo menos funciona. Si mucha gente por ahora está saliendo desde sus sótanos, desde sus aislamientos, se evacúan a los lugares más seguros y desde las ciudades ocupadas o las ciudades rodeadas o las ciudades bajo bombardeo. Yo veo muchísimas fotos y videos con la gente, con niños, con sus mascotas. Están evacuando desde las zonas del fuego. Contanos, Alexander, bueno, ustedes allí en Ucrania, ¿alcanzan a recibir información de lo que está sucediendo? Esta apertura, como bien decías, bueno, del corredor humanitario y que al instante nos enterábamos de que Rusia mataba familias, no respetando estas pocas reglas, si se quiere, que tiene la guerra. Ahora, ¿ustedes se enteran de lo que sucede al instante o cómo la población de Rusia, que no les llega casi información? Por primero, la población de Rusia es bajo una propaganda fuerte, muy fuerte y cuando nosotros detenimos los soldados rusos y les preguntan, ¿Puedo, por favor, explicarme qué está haciendo aquí en Ucrania y la gente de verdad repite los discursos de la propaganda rusa sobre la protección de rusos parlantes, sobre la lucha contra los nazistas, fascistas, toda esa información, todo ese absurdo que está pasando, está transmitiendo en la televisión y más media en Rusia? Por primero, por segundo, claro que en la época de internet los rusos también pueden ver lo que está pasando de verdad aquí en Ucrania, esa barbaridad que está pasando por los bombardeos, la gente civil, esas destrucciones enormes y por eso, claro, que los rusos salen a la calle, pero ¿qué tenemos por ahora? Es 5.000 detenidos por la policía rusa en varias ciudades de Rusia, porque Rusia, claro, que no es un secreto, que es un país autoritario, un país del régimen policial y por eso la gente rusa no decide nada, no tiene ninguna influencia en su propio gobierno, en su propio presidente, vale, eso va, yo tengo mucho pesimismo sobre el posible papel de la sociedad rusa en la solución de ese conflicto. Alexander, ¿qué tipo de ayuda están recibiendo ustedes, más allá de conocer algunas sanciones que ha aplicado Estados Unidos, Reino Unido, algunos países de Europa, qué tipo de ayuda están recibiendo la población y también las milicias? Vale, de verdad, el occidente ayuda más, no a las milicias, yo diría, pero al ejército profesional, al ejército ucraniano, porque las milicias es, como decir, la defensa territorial, no necesita la ayuda tan, porque es como un órgano del apoyo para la policía nacional y ya está. Pero el ejército ucraniano, si recibe por ahora muchos armamentos, vale muchos, que piden, te reciben, de misiles antiaéreas, como Stingers, los misiles antitanques desde los Estados Unidos, desde la OTAN, y el gobierno siempre declara que necesitamos más armas, porque nosotros aquí no esperamos los soldados de la OTAN o los soldados de otros países para que luchen con nosotros, aquí esperamos los armamentos, porque los ucranianos están listos a resistir, y hay muchísima gente con experiencia militar, porque vivimos en una guerra contra Rusia, una guerra local desde 2014, es un secreto que Rusia ocupó la parte del territorio ucraniano en 2014, pues hay muchísima gente que pasó a través de tal guerra y ahora mismo están esperando, están esperando ahora los armamentos para que también integrase al ejército. Pero si hablamos sobre la ayuda militar, claro, que los camiones con la ayuda militar ahora mismo están pasando a las ciudades en el parte oriental, por ejemplo, la ciudad de Kharkiv, que fue bombardeada de forma grave. Esto me ahora pasa, cuando yo veo las fotos de esos camiones, me parece como vivimos en Siria, en Libia, en unos conflictos, claro, tan populares en el mundo, y ahora está pasando en mi país, aquí en Ucrania, y eso es una realidad totalmente diferente que tuvimos una semana antes. Ahora, como analista político que sos, y agradeciéndote una vez más, en medio de tanto dolor, tanto horror, Rusia siempre estaba, se venía preparando, pero pensaron, los tomó por sorpresa Ucrania, por otro lado Rusia pensó que esto iba a ser, se iban a rendir los ucranianos rápidamente, y sin embargo, se les está yendo a los rusos de la mano, ¿qué es lo que ustedes ven desde allá? Ahora estoy, yo pienso, por mi opinión, que el gobierno fue preparado, fue listo, eso no fue una sorpresa para el gobierno, porque, por ejemplo, los aviones militares de Ucrania fueron desplazados a otras bases aéreos más seguras, por eso Rusia fracasó a destruir todos los aviones militares de Ucrania, es por primero, pero para la sociedad civil, como yo, eso fue una sorpresa total, porque yo como analista político pensé que el Kremlin y Moscú no pueden actuar de forma tan irracional, porque es una locura totalmente y Rusia no va a ganar nada, incluso si Kiev, la capital, va a caer, Rusia no va a ganar esa guerra, porque ahora ya perdió, ya perdió, tiene una imagen bárbaro en el mundo, tiene un aislamiento total, pues yo pensé que eso no puede pasar de verdad, que alguna provocación local en Donbass, en Crimea, sí puede, pero la guerra tan grande, tan bombardeos bárbaros como en Alepo, en Siria, no, eso yo no pude vencerlo, pero ya está pasando, y por eso el gobierno, claro que el gobierno fue preparado mejor que yo, porque la Ucrania resiste, resiste durante el día 11, los rusos fracasaron con su guerra rápida, con su relámpago, eso yo puedo decir que eso dice que el gobierno ucraniano, que el ejército ucraniano actuó de forma muy efectiva, que fue una sorpresa para la revolución rusa. Oleksandr, vamos a recordarle a nuestra teleaudiencia que estamos dialogando con Oleksandr Szebchuk, él es analista político, está en Kiev, en Ucrania, en estos momentos, la información actualizada habla específicamente, Oleksandr, que la Unión Europea aprobó iniciar el proceso de adhesión de Ucrania, Moldavia y Georgia, ¿qué implica esto? Recordando que es uno de los pedidos históricos que tiene Ucrania para poder ingresar a lo que es Unión Europea. Ucrania empezó ese día hace muchos años, desde 2014 esa integración europea se pasó más rápido, y ahora, claro, que ahora estamos pasando una página histórica para Ucrania, pero ese proceso de integración europea pasa año a año, es un proceso muy largo, y yo analizo esa decisión del presidente de Ucrania, también esa respuesta de la Unión Europea, como una expresión de solidaridad, que sí, están listos a integrarnos, pero claro, que eso no puede pasar inmediatamente, porque es un proceso gigante, la integración de todas las estructuras estatales a un grupo de estados, sí, pero por lo menos ahora tenemos esa voluntad de la Unión Europea, esa preparación de integrar Ucrania y de acelerar ese proceso. La guerra, de verdad, fue un empujón para ese proceso de integración europea. Claro, para acelerar eso. En lo personal, Alexander, no sé, has vivido situaciones, no sé cómo es despertarse con el ruido de las sirenas, has tenido familia que han huido hacia algún lugar, has perdido amigos, contanos desde lo personal lo que quieras y puedas contar. Sí, yo, de verdad, cuando yo respondo a la pregunta, sí, eso fue por sorpresa. Un día antes yo fui preparando para vacaciones en las montañas para esquiar, y yo tuve la maleta preparada, de verdad, y por la madrugada, el jueves, me llamó mi padre y dijo solo una cosa, que Alexander ya empezó. Y yo veo, ¿qué empezó? ¿Qué está pasando? Yo abrí mi ventana en el apartamento porque mi padre vive en otra ciudad, y yo escuché el sonido de sirena antiaérea y el sonido de misiles antiaéreos en el cielo de la capital. Eso fue un choque, me temblaron mis manos, de verdad, porque yo no soy un joven, pero como adulto me temblaron los años y yo tuve miedo, ¿qué hacer? ¿A dónde ir? ¿Ir al refugio? ¿Qué hacer? Y ese fue el choque para toda la sociedad. Porque cuando yo leí en las noticias en internet que las tropas rusas cruzaron todas las fronteras con Ucrania inmediatamente y están yendo a la capital, aquí yo vi muchísimo temor, muchísimo pánico en la gente, todo eso. Y lo primero que hicieron es que si mi familia se evacuó al occidente, porque ahí tenemos la familia también, tenemos la casa, yo me quedo aquí en la capital, yo intenté movilizarse al ejército, pero me rechazaron porque no tengo la experiencia, afortunadamente porque como me explicaron que no todo el mundo, todo el mundo no puede participar, no tenemos derecho a dar armas a todos los hombres. ¿Vos fuiste voluntariamente a querer defender tu patria? Sí, yo fui al centro de movilización del ejército, había muchísimos, muchísimos hombres y ahí me dijeron que no pueden darme armas porque no tengo ni la experiencia ni preparación nada. Y por eso yo, vale, varios días, yo trabajé como un voluntario, nosotros cavamos trincheras aquí en las zonas urbanas a la entrada de la capital, pues defendimos, preparamos la defensa de la capital. Y después de varios días, esa situación más o menos se tranquilizó, por lo menos aquí sabemos nuestros papeles, yo trabajo como un periodista porque hablo español, la gente que sabe manejar armas, ellos están en el frente, están en trincheras, pues ahora mismo todo el país está funcionando a las necesidades de esa guerra. Mis amigos también que hablan alemán, francés, inglés, están, como yo, trabajan con los periodistas internacionales para un poco luchar por esta información falsa, esa propaganda que está en el medio. Pues ejecutamos tal papel que sabemos cómo hacer. Sí, Alexander, vos nos contás, bueno, que medianamente ustedes, los profesionales, aquellos que, bueno, que tienen su rutina, ¿no?, interrumpida en su vida diaria, tratan de llevar adelante esas tareas, pero en medio están las sirenas, los avisos, las bombas, la información. A todo esto se le suma la amenaza nuclear. ¿Cómo se vive, cómo se experimenta esa sensación? De verdad, otra vez, otra vez yo pienso que tal escenario irracional Rusia no puede ejecutar, pero nadie sabe, nadie sabe, eso puede pasar, un misil táctico no tan fuerte, eso pueden lanzar, de verdad, para hacer al gobierno rendirse. Porque ahora mismo la resistencia dura y Rusia cada día, ciudad atrás ciudad, ciudad a ciudad, están bombardando las zonas residenciales. Eso también es una tensión al gobierno, porque cuando el gobierno vea que la gente civil sufre, eso es una cosa muy sensible, y para el presidente también, según sus palabras. Pues, sobre la... Pero, en el mismo tiempo, el posible uso del misil nuclear va a enfrentar una fuerte respuesta del occidente, porque para el occidente es un veto, eso no puede pasar. Claro, porque además impactaría sobre el pueblo ruso también. Aunque muchos dicen que, bueno, la personalidad de Putin, y en esto de verse acorralado y casi inesperado en esta respuesta que dio Ucrania, es capaz de hacer cualquier cosa, crees vos? De verdad, sí. Yo creo que Putin, que Rusia como tal, va a pagar, ahora mismo está pagando una presión, una presión bastante cara. Esa guerra no va a dar ningún beneficio a Rusia y ningún beneficio al régimen de Putin. Y Putin creo que lo entiende ahora mismo, por eso quieren terminarlo, quieren que Ucrania se rinde ya, es ahora mismo. Pero eso no puede pasar. Eso no va a pasar porque la sociedad no está lista y la sociedad no tiene ningún sentido pro-ruso, el apoyo del presidente es ahora mismo 90%. Pues aquí la situación es perfecta para nuestra resistencia. Y para Rusia es también una sorpresa. De verdad una sorpresa. No intentaron tal defensa fuerte. Por último, por lo menos de mi parte, Alexander, es saber cómo es la visión, se ha cambiado la visión. ¿Qué es lo que el pueblo piensa hoy de Zelensky, de este presidente que está siendo protagonista y que se ha quedado allí al lado de cada uno de los ciudadanos? El presidente Zelensky, yo no soy un fan, un fan del presidente Zelensky. También le critico antes, durante la crisis del coronavirus en 2020, Ucrania tuvo muchísimos problemas. Tuve muchísimos problemas y claro, que todo el mundo aquí en Ucrania criticó solo al presidente Zelensky. Pero por ahora, el presidente Zelensky hizo una cosa muy importante. Él se quedó en la capital. Se quedó con nosotros y expresó su solidaridad con la gente civil. Y junto con el primer ministro, con los ministerios, etcétera, se quedó en la capital. Y según la información en las noticias, decidieron quedarse hasta el final. Y ahora nosotros aquí sentimos ese apoyo de las autoridades, de esa solidaridad. Por eso el presidente Zelensky disfruta un apoyo gigante y de los políticos de oposición también. Porque ahora mismo los políticos están generalmente unidos, unidos contra un enemigo, un enemigo común. Y la gente también, las sociedades muy unidas, ruso-parlante, ucraniano-parlante, eso ahora no da igual. Porque debemos protegernos aquí, contra ese bombardeo, esa barbaridad que cada día llega desde el oeste. Alexander, te agradecemos muchísimo este contacto, que nos des la información de primera mano. No te imaginas cuánto lo valoramos, porque sí, circulan muchas versiones falsas. Así que como protagonista, lamentablemente, de esta triste historia, ojalá se resuelva lo mejor posible, que no muera una persona más, que no sufra más el pueblo ucraniano y puedan seguir resistiendo. Muchísimas gracias por la solidaridad y por la ayuda. Gracias. Muy buena jornada, Alexander. Muy amable. Gracias. O Alexander Slavchuk, él es analista político, pasó por Informadísimas Directo, allí desde Ucrania, desde el ojo del conflicto. Él está ubicado en Kiev. Bueno, contándonos un poquito la última información que se tiene ya luego de 12 días de conflicto, donde Rusia ha invadido por ahí ciudades periféricas y está, por supuesto, tratando de ingresar a Kiev para ver si finalmente toma el poder. Porque esto se trata básicamente de poder. Y con esta información que justamente recibíamos, porque hubo una nueva negociación y la Unión Europea ha aprobado iniciar el proceso de adhesión de Ucrania. Ellos están luchando hace algunos cuantos años para formar parte. Sí, exactamente, que tuvieron una lucha interna allí. Sí, tremendo. Pero bueno, esto que también nos decía Alexander, Putin acorralado, que le salió mal a lo que él pensaba que iba a ser una guerra rápida, de dos días que se iban a rendir rápidamente. Bueno, en esto que ayer en los corredores sanitarios también bombardearon, murió gente civil y inocente, que murieron niños. Una cosa tremenda que hasta en la propia guerra siempre hay códigos que se respetan. Bueno, Putin no está respetando ningún código. Claro, y el último que abrió, como bien decía Alexander, bueno, no, la verdad que no sirven porque abren los corredores hacia Rusia o Bielorrusia, ¿no? Y están tratando de que la gente huya exactamente para la otra punta. Tremendo. ¡Gracias!